Bendiciones a todos los hermanos que nos ven aquí por el canal Fe y Política. Hoy nos encontramos en la preciosa ciudad de Madrid, acá en España. Hoy conoceremos a tres salvadoreños que se han venido por diferentes razones. Y desde aquí, desde la Diosa Cibeles, lugar donde muchos celebrarán un título alguna vez, desde aquí damos inicio a este capítulo. ¡Bienvenidos! Hoy en este capítulo nos vamos a encontrar con Juan, un salvadoreño de Sollapango que se vino en el año 2010 para poder conquistar Madrid. Juan, hey Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿qué tal? ¿De qué parte de El Salvador? De Sollapango. ¿De Sollapango? ¿De dónde? De San Salvador, de Crediza. ¿De Crediza? ¿Allá donde estaba el teleférico? De Teleférico, exactamente. ¿Y alguna vez fuiste a ese teleférico? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo estaba el pájaro del reino y la nube? Bien, bien, bien. Entonces, por lo que me dices es que tienes más de 35 años. Sí, tenía 38 años. 38, ¿y hace cuánto te viniste, Juan? Me vine en el 2010. ¿2010? Sí. ¿13 años de vivir en Madrid? Sí. ¿Y cuando llegaste a Madrid, dónde llegaste? ¿O llegaste a España? No. ¿Madrid directamente? Sí, a Madrid directamente. Estaba con un amigo de la universidad. Hablé con él, quedábamos, me conté un poco la situación que estaba pasando en este momento. Y nada, me vine. Entonces, asumo que te viniste por alguna razón en especial. Sí, el tema de la delincuencia, como estaba antes la situación en el país y un poco, vamos por salir adelante, claro. Bueno, pero ahí en Crediza dicen que la cosa era seria. Sí, sí, sí. Era complicado. Cuéntanos un poco, ¿cómo era la situación en Crediza? Mira, ahí el tema de la delincuencia, prácticamente era como el punto de encuentro de las dos bandas que estaban antes, pero el tema de la renta, no te dejaban que tengas negocios. Era muy complicado, la verdad. Y como, bueno, uno que ha sido pobre ahí, siempre luchando, no podía pagarle la renta y eso. Entonces, nada, me tocó migrar para más seguridad, una mejor oportunidad, un estilo de vida, ¿no? Y cuéntame, ¿cómo te ha tratado España? No, bien, bien, bien. Bien, eso sí que no me puedo quejar para nada. O sea, súper bien, desde el momento que vine, empecé a trabajar, pero todo excelente, todo bien. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Cuéntanos. ¿Qué? Conseguí un trabajo de repartir publicidad. Eso lo he escuchado mucho, que mucha gente ha trabajado de eso. Aquí le llaman buzoneadores, andaba en buzones de las casas dejando publicidad o pegando cartelitos en los postes y eso, de la publicidad de las empresas. Ese fue mi primer trabajo. Ya después, bueno, como yo estudié ingeniería en el Sistema de El Salvador. ¿De qué universidad? En Agaviria. Estudié ahí, pues nada, se me dio la oportunidad de trabajar como informático, haciendo páginas web, programando alguna que otra cosita por ahí. Y nada, se me abrieron las puertas, aunque no tenía documentación en ese momento, pero con mucho cuidado, pues se me abrieron las puertas en algunas empresas y empecé a trabajar como informático. Ahí me fue relativamente bien porque pude ahorrar, pude irme a vivir yo solo y nada, y siempre como ahorrando, un poco también ayudándole a mi familia como podía y un poco de eso. Pero sí, la verdad que España, bueno, no todos tienen la misma suerte, la verdad. Hay unos que les va mejor, el que les va peor, pero a mí, gracias a Dios, me fue bien en ese punto. A pesar de que antes, cuando yo vine, estaba la crisis, la peor época de la crisis. Y nada, quizá Dios me puso a las personas indicadas en el camino y se me presentaron las oportunidades y me agarré de ellas. Y cuéntanos, Juan, un poquito, este, aquí donde andamos veo que es como una zona bastante comercial. Sí, sí, esta es la zona de Tetuán. ¿De Tetuán? Tetuán, sí, esto está por Plaza de Castilla. Y sí, esta zona la verdad que es bastante comercial. Y solo para ubicarnos un poco, esas son las Torres Florentinas. Sí. Ah, bueno. Estamos cerca de las torres, estamos cerca de Santiago Bernabéu también. Y nada, esta zona es muy conocida, la verdad. Y acá hablaste de Santiago Bernabéu, ¿eres aficionado al Real Madrid? No. Soy del Barcelona, perdón. Nada, solo vivo aquí. ¿Te va igual que a mí, que todos me quieren asesinar por ser del Barcelona? Ay, yo que vivo aquí todos los días. ¿Y vos de qué equipo sos? No, yo soy del Barça. Me voy a un bar yo a ver el partido, todo con una camisa del Real Madrid. Yo no me pongo la del Barça. Pero yo en mi mente, soy del Barça. Y aquí, ¿a qué te dedicas, Juan, actualmente? Fíjate que yo tengo restaurantes. ¿Tener restaurantes? Sí. ¿Y de ingenier en sistemas a tener restaurantes? Como que hay algo que no se ri, como que no cuadra. Sí, no, al mismo tiempo. Porque yo sigo trabajando prácticamente de lo mismo, de lo que yo sé. El tema del marketing, el tema de la página web. Claro, ahora para mi propio negocio, yo consigo mis propios clientes, con redes sociales y todo eso. Es verdad que los restaurantes son salvadoreños. Yo pupusa, mi perijo. ¿Puedes hacer pupusa? Pues, para mí, sí. Para vender, pues no, porque no soy rápido, no sé hacer eso. Pero hago siempre prácticamente lo que hago. Y como el objetivo en su momento, era poner mi propio negocio. Entonces, cuando yo estaba, bueno, ya obtuve mi documentación y todo, me puse a estudiar para ser instalador de gas. Yo trabajaba en una empresa instaladora de gas, esta de calefacción, aire acondicionado y todo eso. Me puse a estudiar de eso, me certifique como instalador de gas. Voy a instalar hasta gasolineras. No lo hago. Me certifique porque mi objetivo era poner mi propio negocio y nada, ahí lo puse. Pusimos mi negocio de calderas de gas, pues me iba bien y todo. Pero hubo un momento de crisis, hubo un momento de crisis que la cosa no iba bien. Y nada, y con mi mujer se nos ocurrió la idea de hacer comida salvadoreña a domicilio, pupusas. Entonces, voy a llegar a una conclusión. Estás casado. No estoy casado. Bueno, vivo con ella ya desde hace 10 años. ¿10? Ah, o sea que casi cuando viniste te enamoraste. Sí, bueno, sí, a los dos años y medio, tres años de haber venido, pues ya la conocía, ella de salvador. Ah, bueno, entonces es un amor salvadoreño. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, salvadoreña también ella. Y nada, empezamos a hacer la comida en casa. Muchos conocidos nos ayudaban. Mira, esto que estamos vendiendo esto, lo otro. Y nada, empezaron a comprarnos ellos. Y la verdad que la demanda fue grande. Mi mujer cocinaba y yo repartía. Atendía el teléfono, las redes sociales, porque todo lo publicábamos por internet. Y nada, la gente no llamaba. Entonces se me desbordaba el teléfono. No podía atenderlo. Y nada, y ahí fue donde salió la idea. Y mira, ¿por qué no ponemos un restaurante? Siempre pensando en el negocio. Ya se nos dio la oportunidad de poner el primer restaurante. Igualmente fue un poco complicado, porque no teníamos el dinero para ponerlo. Entonces, mi padre me ayudaron, sacamos préstamos y conseguimos un local. ¿Y ese local dónde está ubicado actualmente? El primer local está en Plaza Elíptica, se llama la zona. La zona de Plaza Elíptica, la calle Antonio Alain está 20. Nada, ese fue el primer local que abrimos. El primer día lo abrimos muy bien, se nos llenó. Bueno, los clientes, la verdad, que nunca nos han dejado solos. Nada, ahí empezamos. Ahí empezamos. Entonces, ya me di cuenta yo que me iba mejor con los restaurantes que con el otro negocio que tenía. Nada, lo cerré. Cerré el otro negocio. Justo cuando abrí el restaurante, también se me presentó una oportunidad. Siempre de informático. Era una empresa de criptomonedas. Trabajé ahí un tiempo, trabajé como seis meses aproximadamente. Me pagaba muy bien. Y ahí entré como entre la duda de entre el negocio o seguir trabajando. Y nada, para el final dijimos, no, vamos a apostar por el negocio. Dejé el trabajo y me dediqué directamente al negocio con mi mujer. Cuestión de un par de años fue... Justo cuando yo empecé el COVID, fue en el 2019, se nos ocurrió. La idea de poner otro negocio. Pues pusimos una tienda de alimentación. Es como un mini super. Ah, muy bien. Sí, eso fue en la zona de Vallecas. En Vallecas, ahí se nos dio. Y justo un día antes de que cerraran, porque España lo cerraron. Si no recuerdo, más, fue un 12 de... De marzo del 2020. Sí, lo cerraron. Pues ese día abrimos nosotros la tienda. Y cierra todo España prácticamente, pero solo los negocios de primera necesidad iban a estar funcionando. Y nada, el mío quedó abierto. Ese mismo día que yo iba a abastecer la tienda, ese mismo día se me terminó toda. Salimos corriendo a los proveedores a comprar más. Fue un boom. La verdad, la gente la conoció. Vendíamos a domicilio. La gente llegaba a la tienda, la vaciaban todos los días. Para mí fue bueno porque, bueno, aparte de haber abierto un negocio, teníamos el otro cerrado. Entonces teníamos empleados. Habíamos, teníamos que ayudarnos. Y nada, de ahí salió prácticamente el capital para seguir con los negocios arriba. Nos mantuvo la tienda y justo termina el COVID. Hace unos años aproximadamente, dijimos, no, vamos a invertir de nuevo. Fue donde pusimos el segundo restaurante. ¿El segundo? El segundo restaurante fue en el de Plaza de Castilla, justo en la zona donde estamos ahora. Ah, o sea que me vas a llevar a tu restaurante. Sí, sí. Ah, claro, claro, claro. Vamos para allá ahora mismo. Y nada, eso nos ocurrió la de ahí. Empezamos a buscar local. Vimos que era una zona donde, bueno, están las embajadas, los consulados. Y dijimos, bueno, no es una zona donde transita muchos salvadoreños. Y una zona bastante, podríamos llamarle exclusiva. Donde, una zona muy bonita. La verdad, entonces, se nos dio la oportunidad, lo pusimos. Y también, un boom. O sea, la gente nos apoyó, la gente vino, se nos llenaba y todo. Muy bien. Y nada, pasó otro año más. Y dijimos, no, vamos a volver a invertir. Vamos a poner el tercer restaurante. Se nos dio la oportunidad otra vez, pero en la zona de Vallecas. Es una zona donde ahí viven muchos latinos. Y ahí pusimos el tercer restaurante. Y nada, también. Un éxito, la verdad. Qué bueno. Los tres restaurantes han ido muy bien. No me puedo quejar, yo, del país, de la gente. Los mismos salvadoreños que viven en España, pues nos han apoyado muchísimo. De eso sí que no me quejo nada y estoy agradecido por mí, la verdad. Pero sí, fue un proceso. No todo ha sido tan fácil, la verdad. Siempre hay cosas que no hay barreras. Hay cosas por superar. Más cuando uno no está en su país. El tema de las legalizaciones, todo ese tema, pues poco a poco nos hemos ido dando cuenta. A medida hemos puesto los negocios. Hay muchos impuestos, muchas cosas que yo no sabía. De repente me las coronaban de sorpresa. Pero bueno, así hemos ido aprendiendo, la verdad. Lanzándonos un poco sin saber nadar. Hasta que aprendimos. Y nada, eso es un poco lo del tema de cómo iniciamos nosotros aquí con el tema de los negocios. Igualmente, queremos seguir creciendo. No solamente con lo que tenemos, quedamos solo con lo que tenemos. No, queremos seguirnos expandiendo. Ahora mismo, a corto plazo, tenemos una futura inversión. Ya no en Madrid. Estamos viendo otras provincias, por ejemplo, Barcelona, Sevilla, Zaragoza. Estamos viendo a ver si se nos abren las puertas. También en otros lugares para poder vivir. Qué bueno. Pero ahora, ya que mencionaste El Salvador y mencionaste tantas cosas, quiero preguntarte, ahora hay que una pregunta un poco extraña. Ya tienes 13 años de venir. Saliste por la violencia, por las pandillas. ¿Cómo ves ahora El Salvador? Hoy por hoy, fue que cuando he visto un cambio radical, la verdad. Porque fui, después de haber venido a España, a los 3 años y medio, 4 años, fui a El Salvador. Estaba prácticamente igual. A partir de ahí, he ido todos los años. Este último año que fui, la verdad que sí, quedé sorprendido. Que se me dan ganas de regresar a vivir a mí ahí en El Salvador. ¿Y de invertir o poner algo, una ceiba a San Salvador? Podría ser. Muy bien. Se me ha cruzado por la mente en algún momento, yo digo, no estaría nada mal. Y sí, yo creo que sería una buena oportunidad, la verdad. Porque, ya no solamente porque, ah, man, no. Tener lo que me ha costado tanto, pues llevarlo al propio El Salvador, de donde venimos. Allá que dice, ¿verdad? Podría ser. Bueno, ahorita nos vamos para tu restaurante. Sí. Vámonos a tu restaurante entonces, yo. Vale. Mira a una salvadoreña. ¿Y por qué la ceiba? Fíjate que ese fue un hombre, le podríamos llamar estratégico. Muy bien. El Salvador es muy conocido, la ceiba, la ceiba de Guadalupe, la ceiba. Y dije, bueno, ¿por qué salvadoreño sabe mencionar el nombre? Es muy fácil de decir, es muy fácil de recordar. Bueno, entonces en Honduras también hay una comunidad. Bueno, hay un pueblo que creo que se llama la ceiba. Entonces nosotros no solamente vendemos comidas, bueno, casi todas. 100% salvadoreña. Vendemos algún que otro plato hondureño. Entonces muchos clientes, bueno, la comida salvadoreña y hondureña es muy parecida. Tenemos muchos clientes hondureños también. Entonces dijimos, bueno, con el mismo nombre pues abarcamos los dos países. Y la verdad que así ha sido, la verdad. Justo lo que pensábamos que podía ser. Porque sí, la gente dice, ah, no, la ceiba. También lo identifican también como hondureño. Pero, bueno, salvadoreño. Muy bien, muéstranos. Nada, nada. Bueno, esta es la barra, el salón, el salón principal. Y también tenemos la parte de arriba. Que es de dos niveles. La parte de arriba lo ocupamos más que nada con el tema de los eventos. Y aquí, del día a día, la gente que viene a comer, la gente que viene a celebrar un cumpleaños, cosas de esas. También tenemos productos. Intentamos traer siempre la poquita tiana, cositas salvadoreñas. Tenemos lo roco, tenemos los chocobananos. Y una pregunta. Sí. No te voy a preguntar cuál es el platillo estrella porque presiento que sé cuál es. Sí. Pero, ¿cuál es el producto que más consumen los salvadoreños aparte de las pupusas? El otro producto que más consumen los salvadoreños, podríamos decir los lácteos. ¿Llácteos? Sí. El queso, la crema, como que es lo que más cercano al sabor salvadoreño que podemos tener aquí. Y, bueno, eso también lo vendimos nosotros. Pero, igualmente, se lo compramos a otros proveedores que también son salvadoreños, claro. Pero ellos ya lo hacen aquí. Y es el producto que me atrevería a decir que más consumen los salvadoreños, aparte de las pupusas. Pues, mira, John, aquí viendo un poco tu local, también veo que está ambientado los salvadoreños y también veo muchas salvadoreñas. Sí, sí, sí. Bueno, empezando por los clientes. Bueno, me trato por el local. Todo está adecuado los salvadoreños. Los cartelitos de El Salvador. Tenemos arte de Fernando York. Bueno, alguna que está catedral, minuta, ahí dibujada en carteles. Y los empleados, sí. Son casi, me atrevería a decir yo, el 98% salvadoreños. ¿Y el 2%? Tenemos una por ahí, que es de Colombia, si no me equivoco. Y nada más. De ahí todos salvadoreños. De ahí todos salvadoreños. Igualmente, para mantener la esencia. Aparte de eso, que también por el tipo de negocio que tenemos, entre salvadoreños nos comunicamos mejor. Ya llega un cliente y te empieza a preguntar de la comida salvadoreña o alguien de otro país difícilmente te lo va a explicar con detalle. Aparte de eso, el objetivo es ayudar a salvadoreños también. O sea, que es uno de mis objetivos. Yo digo, bueno, contratemos salvadoreños porque yo soy salvadoreño. Que no quiere decir que esté cerrado. Pero también las circunstancias, no sé por qué. Bueno, salvadoreños siempre buscan trabajar con salvadoreños también. Entonces, nada, se me ha dado la gente. Y es lo que tenemos ahora mismo. Empieza salvadoreña trabajando con nosotros. ¿Aquí dónde vamos? Aquí estamos en la parte de arriba del restaurante. Esta es la zona que nosotros ocupamos como para la reserva, eventos. Nosotros tenemos un poco justo de ahí. Pero si carmón no se está utilizando. Y nada, aquí vamos para la cocina. A la cocina. Es la primera vez que voy a entrar a una cocina, te cuento. Salvadoreña o... De todo. Salvadoreña en España. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí trabajando. Eli, ¿verdad? Soy elisa. La querida esposa. De John. De John. ¿Y qué tal? Y aquí te vemos en plena pupuseada. Así es, aquí están las pupusas. Y cuéntame, ¿cómo te vas haciendo pupusas aquí, Eli? Como va, muy bien, gracias a Dios. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién diría, claro? ¿Y de qué están haciendo las pupusas? De chicharrón con queso. ¿De chicharrón con queso? Perdona, ¿cómo consiguen el queso aquí en España? Porque yo el queso que compro está bien feo. Secreto de Estado. No, nosotros lo trabajamos, el queso. Es una mezcla de quesos, nosotros la trabajamos para conseguir el quesillo, nuestra textura salvadoreña, que nos quede el mismo sabor, la misma textura, chiclosita, que haga hilas. Nosotros lo trabajamos. Muy bien. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Y de Honduras? ¿De Honduras? ¿De Honduras? Ah, es una hermana hondureña. Es una hermana hondureña. Tenemos también gastronomía hondureña. Así que también. O sea, aquí tenemos, no, la de Honduras, si no me equivoco, la paleada. La paleada, pollos fritos con tajada. ¿Qué más? Tajitos flautas. Tajitos flautas, carne picada con tajada. Sí. Lo principal lo tenemos, lo más icónico de cada país. Y ahora que te tengo aquí, aquí, trabajando y haciendo cosas, ¿qué piensas de El Salvador? ¿Qué pienso de El Salvador? ¿Ahora cómo está? Bueno, ahora siempre estaba orgullosa de mi tierra y ahora más. Ahora más. Con ganas de ir. No he podido ir a disfrutar y percibir los cambios que ahora estos últimos dos años han habido. Pero con muchas ganas de regresar. Ahora le voy a hacer la última pregunta. ¿Regresarías a El Salvador? A vivir no lo creo. Pero de paseo a visitar la familia creo que sí. Muy bien. Ahora, John. La misma pregunta. ¿Regresarías a El Salvador, John? Hoy por hoy no, pero en un futuro es posible. Yo incluso en mis planes ya de jubilación, soy muy joven para decir eso todavía. Pero bueno. Mi plan de jubilación me gustaría irme para El Salvador a vivir, a pasar mis últimos días allá. Bueno, para mí ha sido un gusto, un placer y un honor haberlos conocido. ¿Cuándo nos vemos en El Salvador? Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Bueno, un gusto, un abrazo y saludos a la baby y a la hermosa familia. Un gusto. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Un alto nivel de servicio que nos caracteriza por brindar tarifas competitivas. Reserva desde Estados Unidos al WhatsApp, más 1-703-731-7189, en El Salvador, área 503-7570-3993. Leslie Rentacar, tu mejor opción en alquiler de vehículos. ¡Suscríbete al canal!